Hola y sean bienvenidos a un capítulo más de este cuento llamado Vamos a continuar con la historia, pero antes de empezar Un recordatorio de que por favor se suscriban a este canal y activen la campanita para recibir las notificaciones Bien, vamos a retomar la historia de Cerecita De aquí habíamos adquirido este Cheshire Acuático, que lo que hace es básicamente disparar un chorro de agua El otro de la planta era de lanzar algo y el otro de la roca era aplastar Así que a ver cómo nos va con esto Ok, puedo impulsar con esto Entonces puede nadar ahora Tessia viene pelea Ok Sencillito Creo que ya me acostumbré un poquito a este control De doble A ver, a ver Uno, dos, listo Perfecto Creo que parece que aquí hay algo Ah, es un elevador Aquí están las huellas Y apareció un símbolo ahí en el piso Ah, ok, es otra vez Morgana Cereza 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 Gracias Shiba Sano Cereza Sano Morgana Posicionó Aprende Cereza Sano Morgana Se 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 Sano 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 se ve... diferente. ¿Has hecho algo? ¡Morgana! Me derroté a un monstruo gigante! No debería haber... No pudiera contener su ciencia, Ceresa explicó cómo se han tomado el Japón. Es un maravilloso que has salido sin desesperación. Pensé que te dije a encontrar un lugar seguro y quedarse. Pero tengo que admitir, estoy sorprendida. Quizás has creado más que pensé. Las palabras de bendición de Morgana fueron tan raras como Incluso en Inferno. Se tomó toda la fuerza de Ceresa no para... Creo que estás listo para más poderosas técnicas de magia. Te permitirán que te dibujen la verdad y la verdad. Escucha, Ceresa. He comenzado mis preparaciones para que te salga de esa fuerza. ¿Qué? La fuerza de magia que protege a Avalol es enorme. Esa requerirá que un saludo igual para romper. He comenzado mi incantación, pero va a durar hasta la noche para completar... Sí, señora. Ok. Ya se fue. No le está haciendo mal a Ceresa, eso sí. Ok. Ok. Que ya nada más queda una ramita por lo que veo. Ok. Es el jefe de las hadas, supongo yo. Capítulo 8. Cisma. Aceleración. Ok. 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 Seguro que toca pelear A ver Ok, estos son de roca El chiste de estos es matarlos lo más rápido posible No sé si me explico, o sea, porque luego vuelven a regenerar el escudo, según yo, ¿verdad? Aunque puede que me esté equivocando Ok, ahora los puedo matar solo con el rayo de agua Bien, ya salió uno raro de roca Ok, se llama Multis... Multisiver Multisiver ... ... ... ... ... ok y se acabó excelente y un comprecito más que según yo es otro petalito más excelente que siempre se agradece por si acaso y ya completamos otro otra vida más ahora le toca destruir esto siempre me gusta lo bizarro que se ve esto se ve medio medio como de jefe final de Kirby medio tétrico ok, ya salió el niño otra vez bueno eso sí se ha vuelto más fuerte Luca On ese es el nombre que tenía bueno, Luca de otra dimensión supongo que este es un niño Luca de otra dimensión que le está tirando paro o es de la misma dimensión y la historia es diferente ¿Qué? I'm Cereza 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 what a lovely name look on who are you why are you doing so much to help me I am trapped deep in the heart of this forest by a powerful curse but as a witch I believe you have the power to break that curse what's more what is it your dream you long to save your mother, don't you her particular sorrow is one I know all too well you are also trying to find your mother yes even after countless moons my mother still waits for me I want to go to her to dry her tears Cereza please break my curse ok otro niño maldito del bosque look on I understand I want to know more about you there is so much we have I feel the same way I have never met and in fact it was a dream another meeting with Luka on remembering the dream sent Cereza's young heart Cereza noticed Cereza's flushed cheeks and stared at her hmm oh it's nothing Cereza told Cereza the reason she had entered Avalon forest Luka on appearing in her dream her quest to save her mother excelente Luka on could teach you a thing or two about how to talk nothing ok excelente y despejamos otra pequeña parte del mapa bueno pero bueno entonces Luka on could teach es un lobo aunque no sé si en esa dimensión que jugamos ahí en Bayonetta um iba a decir este no sé si en esta dimensión este este Luka on era como un sabio de de lumen o algo así se ve medio rarón de que sea güero aunque en el juego era un poquito más azul pero no recordaba que fuera rubio igual luego le echo un vistazo ahí al al Bayo 3 pero ya en el Bayonetta 3 ya pues como ya hablan de dimensiones ya es otra cosa o sea ya hablan de multiversos y bueno pues ustedes si se lo pasaron aquí en el canal pues ya saben más bien de que va el juego ¿verdad? listo llegamos a otro safe point ok ok aunque está dentro de la fortaleza de las hadas ok limitaciones derrota a los enemigos antes de que se acabe el tiempo ok ok ahora sí listo lo maté con el rayito de agua bien misión cumplida y otro trocito de flor tropétalo más a ver a ver no sé si esto era una misión secundaria tengo la sensación de que sí es pero bueno igual se agradece para subir más cosas igual digo no creo que las vaya a ocupar hasta el final pero igual es bueno comprensión a ver a ver ya hay unos portales en el piso perdón vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Yo recuerdo... Creo que nada más he muerto una vez hasta donde recuerdo, pero bueno, probablemente me esté equivocando. Eso es bastante probable. Ok, otra parte del mapa liberada, pero por lo que veo ahí ya era más parte de fuego. Nuevo santuario. Vamos a guardar para ver cuánto progreso llevamos. Llevamos 45 y ahorita llevamos 50. Está raro porque siento que algunas ocasiones avanza muy rápido y en otras avanza más lento. Ok, hay un remolino allí. Ok, seguro que es para que tengamos cuidado con eso de ya. Ok, otra pelea. Eh... Ahora... ¡Gracias! ¡Gracias por ver! listo y ahora uno de enemigo este trae rayos se llama Spark Kalnach mago letal bien, ya está muerto listo excelente listo 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 debes estar cuidado con los remolinos entonces este es el camino correcto aquí están las huellitas una voz esto se va a poner raro ya ok ok Creo que Cheshire ya sabe que es una trampa Tengo que caminar yo Creo que es una trampa Pero bueno, ella es una niña y creo que sí se la cree que es su madre Es una trampa Y ya se empezó a corromper esto Kay la mató Ok, pero era una ilusión, no era la de verdad Cheshire, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? Cheshire Sola Pero solo era una ilusión Digo Igual va a volver en algún momento Déjame guardar A ver cuánto avanzamos en ese de 50 Hacia acá 54 Pero bueno Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Gracias a todos por seguirme Dejan sus likes, sus comentarios Y nos vemos en el próximo episodio Muchachos, adiós Bye